Oye, yo creo que sí, pero no lo voy a dar, porque se está con gusto. No pica. Yo no sé, yo no sé, yo no sé ni lo que voy a hacer ahora. Mira hermanito, tranquilo, que para eso estamos los géneros. Si tú no sabes qué hacer, tú me llamas y yo te ayudo. ¡Mami! 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 ¿Qué es lo que está pasando? oramos y cada miembro de la familia le pide a Dios que conceda en la petición el sueño más grande que tiene así fue como nosotros le pedimos a Dios después de tantos años intentando y el no lo concedió así que también pedimos a Dios que sea el que nos ayude a dejar atrás todo aquello que nos impide alcanzar ese sueño la recomienda me pareció la obra todo muy bueno estuvo fabulosa y es como una enseñanza de la vida de nosotros en un marco muy desplazado y estamos aquí su intercambio de los pueblos espectacular y lleno de muchas palabras de Dios y para toda la restauración de toda la familia de Puerto Rico hola soy Aileen Sintro chepa hasta que las suegras no se paren y de verdad que para mi ha sido una bendición ser parte de este proyecto es una comedia que realmente vale la pena verla toda la familia porque lo lindo es que toda la familia puede disfrutarla no solamente se van a reír van a reflexionar y sobre todas las cosas se van a llevar como un mensaje muy profundo que se resume claramente en el amor de Cristo así que les esperamos aquí en el Centro de Bellas Artes de Guadalajara hasta que la suegra no se pare